Hoy traje dos remates, fíjil, chao, flick, tambor, adorno, como quieran decirlo. El primero va entrecillo, con acentuaciones polirítmicas. No, mentira, lo voy a tratar de explicar a mi manera. Uno, banto golpe. La sección número dos. La sección número tres. La clave de este fills es iniciarlo en el tiempo entre el uno y el dos. O sea, va en contratiempo del uno. El fill número dos. Aquí va a ser una figura repetitiva. O sea, los mismos golpes van a ir. Que son estos. La cuestión para completar un compás. Se va a repetir tres veces la figura para caer en el último, que es este. La sección número tres. el chiste es practicarlo lento y a tiempo para irlo subiendo de nivel recuerdan después distribuir los golpes con distintas orquestación en la batería que hay su creatividad y su imaginación huele saludo